No hay claridad sobre el paradero y los motivos de salida del exguerrillero de las FARC alias El Paisa de la zona de capacitación donde estaba concentrado en el Caquetá, mientras el alcalde local dice que el hombre se fue por incumplimiento del gobierno. La oficina del alto comisionado de paz señala que dicha salida estaba autorizada. La salida de Hernandario Velásquez alias El Paisa del espacio de reincorporación en la vereda Miravalle en el Caquetá se habría dado anoche, luego de separarse de su cuerpo de seguridad integrado por tres efectivos de la Unidad Nacional de Protección. Los escoltas dijeron desconocer el paradero de alias El Paisa, quien al parecer se encontraba con otros cuatro exguerrilleros. Los hechos, aún confusos, generaron este comunicado por parte de la oficina del alto comisionado. La gente del movimiento político de FARC puede salir de los espacios territoriales de capacitación, de los cuales desde un comienzo fueron diseñados para facilitar el proceso de desarme y el inicio de la reincorporación. El gobierno tiene conocimiento de la salida del Paisa. El alcalde de San Vicente del Caguán tiene una visión distinta. Se va de esta zona porque el gobierno le ha incumplido por incumplimiento a los acuerdos. También deja razón de que los guerrilleros que lo quieran seguir, que lo sigan. Algunos de ellos se fueron detrás de él. El Paisa, autor del atentado contra el Club El Nogal de Bogotá y de diversas tomas guerrilleras, se encontraba liderando un proyecto productivo en la zona. Inteligencia de la Policía y el Ejército se encontrarían verificando si el Paisa está adelantando alguna actividad específica o si se habría fugado.